Hola a todos, bienvenidos a otro video más de J Music Live Puerto Rico Como siempre ya saben el modo superándice de este video Vayan abajo a la descripción, vean los videos en los enlaces Convuelvan este video, comenten que video les gustó Comenten que artista les gustó, que artista ustedes me recomiendan para ver aquí en J Music Live Puerto Rico Así que sin más preámbulos ahora vamos con los artistas que recomiendo de la semana pasada Los artistas que yo recomiendo son AKB48, SKE48, NMB48, Ohashi Trio Si me se me olvidé de estos nombres, perdón Mundo Grosso, Enflow, Ankafe, Bandmate y... Siempre, siempre, siempre lo confondo, sorry Y LOL, no me acostumo a ver ese nombre Pero sí, esos son los videos que recomiendo Y estará abajo en la descripción, véalos Y vuelvan a este video para comentar que video les gustó Así que... Nos vemos chicos en otro video más de J Music Live Puerto Rico Bye bye, bye bye Minnesota, bye 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 bye... Bye bye... Bye bye... Bye bye...